Hey muy buenas a todos mis hermanos míos como estáis aquí Mirza una semanita más Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de Urban Rivals Una nueva apertura de cofres y en el día de hoy venimos buscando ni más ni menos que la carta de el malabarista EX Así que chicos vamos a abrir como siempre, como siempre digo 5 cofres vale Y vamos a ver si tenemos la suerte de que nos toque esta carta Últimamente, ojo que en el primer cofre hay cartas ya Últimamente no tengo mucha suerte consiguiendo las cartas de los cofres Hoy tampoco parece que sea el día porque empezamos con el Rey Trueno Que podemos ir mejorándola pero tampoco es que me haga especial ilusión Chicos dentro de poco veréis nuevos vídeos de Heredam He dicho antes de Urban Rival No lo sé, no me acuerdo, pero bueno Si he dicho Urban Rival disculpad, de Heredam vale Veréis nuevos vídeos de Heredam en los que, ojo, ojo Segundo cofre, segunda carta Que es ni más ni menos Que aquí lo tenemos chicos, aquí lo tenemos el malabarista EX Nueva carta a nuestra colección vale Como estaba diciendo dentro de poco veréis de Heredam Nuevos vídeos, nuevos vídeos en los que no estaré subiendo de liga ni nada Seguiré con el modo superviviente Pero también quiero hacer Challenge vale Quiero hacer retos porque con cada clan quiero hacer un combate vale Hacer cinco cartas de un mismo clan y pelear vale Pero bueno, pero bueno, pero bueno Hoy regalan las cartas chicos Tercer cofre que abro Tercera carta consecutiva Que es el Rey Trueno Ya tardan en salir los rubíes estos, los diamantes Las porquerías de las bolitas esas de subir niveles y demás Ya tardan chicos, ya tardan Así que probablemente dentro de poco salgan Porque es que de verdad llevamos tres cofres Este es el cuarto y todavía no ha salido Ahí estaba, ya decía yo Digo, no puede ser tanta suerte No puede tener Mirsa efectivamente Y chicos, como digo Dentro de poco se vendrán nuevos vídeos de Heredam Y por favor os pediría que lo apoyarais a muerte Porque van a ser vídeos que van a estar muy top Además creo que los voy a hacer en 2.0 Así que es más dinámico y demás Y me podéis ver a mi el careto Bueno, último cofre chicos Última carta asegurada Y vamos a ver cuál es la última carta De esta apertura del Malabarista X ¿Vale? Tenemos a Ragnor al nivel 2 completo ¿Vale? Pues perfecto chicos Nueva carta también desbloqueada Esta noche chicos Nos vamos a dejar por aquí el vídeo Esta noche tendréis Nuevo vídeo en el canal De Castle Creed Battle ¿Vale? Un combatazo de verdad Un combatazo Y vais a ver lo que me ha pasado en ese juego Así que chicos Espero que os haya gustado este vídeo Que le dejéis un buen like Y que os suscribáis al canal Hasta el próximo vídeo chicos Gracias por ver는 vídeo ¡Suscríbete al canal!